Aumentan a 50 el número de muertos y a más de 200 los heridos tras el tiroteo en Las Vegas. El incidente tuvo lugar durante un festival de música country. La policía metropolitana de Las Vegas ha confirmado que el sospechoso ha sido abatido durante el operativo. El aeropuerto anunció a través de su cuenta de Twitter que los vuelos con destino a Las Vegas han sido cancelados debido a la actividad policial.